Para que te sigas poniendo en forma y preparándote para el verano, hoy nos llegamos nuevamente hasta Vital Body para que la doctora Karina Chico Aguaraz nos siga contando de qué se tratan estos tratamientos shocking, tratamientos rapidísimos e hiper efectivos. Te recordamos que en Vital Body aceptan tarjeta de crédito para estos tratamientos y por supuesto que las formas de pago se adaptan para cada cliente. Siempre hay en esta época del año pacientes que buscan tratamientos que sean de corta duración pero igual de efectivos. Exacto. Y en el día de hoy, ¿la paciente qué le estamos haciendo? Es una paciente que tiene un tratamiento combinado de tonificación y remodelación de las zonas glútea, cadera, el abdomen, pero en este caso se va a ver la cintura, la adiposidad que se localiza en la parte de atrás del abdomen, la que es muy difícil de sacar y que seguramente, estando ella ahora en su peso, la va a eliminar con facilidad. Pero ya hay que decir también que sirven para mujeres reales, mujeres que han tenido hijos. Esta paciente ha tenido bebé y necesitaba, como todas, recuperar cuanto antes la figura, sobre todo cuando uno trabaja. La imagen es muy importante. Entonces son tratamientos cortos que coinciden justamente con la salida de vacaciones y se puede hacer un buen combo con un mínimo de 10 sesiones y recuperar 80% de la figura ideal para cada paciente. Sobre todo se trabaja en eso, en la tonicidad muscular, que es muy acelerado tratándose de aparatología de última generación. No nos olvidemos que son aparatos. Depende el paciente, depende lo que trae a corregir. Se puede combinar mesoterapia. En este caso vamos a combinar ultrasonido aparte de los electrodos. También lo que es desintoxicación, todo lo que es el organismo sacando los excesos de retenciones de líquido y todo lo que se produce en el verano. El problema de nosotros las mujeres es que a partir que empieza a elevar la temperatura del clima, empezamos con retenciones, con arañitas, con la celulitis que aparece full y todos los defectos que se ocultan en el invierno. Entonces es importante hacer un buen ataque correctivo. Después hay que mantenerse, obviamente. Recalcar también que son métodos no invasivos, es decir, que los tratamientos se los hace por afuera, sin cirugía. Exactamente. Son tratamientos que no son invasivos, salvo cuando tratamos celulitis que es mini invasivo porque hablamos de mesoterapia. La mesoterapia es la aplicación de drogas, en las cuales las dosis están todas graduadas y que es lo más efectivo para celulitis. ¿Cómo combatimos las estrellas? Las estrellas son un problema aún un poco más difícil, sobre todo por nuestros cambios hormonales a lo largo de la vida. Sobre todo nosotros las mujeres hablamos de embarazos, de cambios hormonales desde la adolescencia hasta la vida adulta, del subir y bajar de peso. Todo ese movimiento hace que el tejido se rompa. Entonces el tejido roto no se lo puede reparar. Lo que sí se hace, depende de la antigüedad de las estrías, son los tratamientos. Hay una variedad de tratamientos para ello y sobre todo lo de punta de diamantes. La punta de diamantes es un tratamiento que es como un pulido. En lo que se saca todo lo que es piel muerto, piel digamos que está de más en la zona y se empieza a renovar y estimular la producción de fibras, de células, que es lo que regenera el tejido. Entonces se logra con unas cuantas sesiones, hablamos de unas cuatro semanas, hablando de dos sesiones por semana, una reparación muy visible y muy estética, que es lo que a nosotros nos importa. Bueno, ¿y qué nos puedes contar acerca de la relación sol-piel? Agresivo. Es muy agresivo el sol, no solo ahora en el verano, sino todo el año. Entonces es muy importante que al salir nosotros de vacaciones y relajarnos y exponernos más a lo que es este agente que es nocivo, lo que tenemos que hacer es ir preparado. Lo principal es una muy buena exfoliación de la piel para evitar manchas, evitar las arrugas chiquitas, las mínimas, sobre todo que sufren las personas de piel muy clara. Pero todo se puede controlar si tenemos un buen cuidado, una buena pantalla, antes de haber hecho un buen tratamiento. Que no hablamos de tratamientos largos, hablamos de tratamientos correctivos. Dos o tres sesiones y ya tenemos la piel lista, de un buen pulido, zona de las espaldas, que es olvidado. Y es muy importante porque con dos o tres sesiones se puede reparar, digamos, lo que tenga cada paciente y de ahí es más un buen cuidado ambulatorio. Bueno, entonces recordemos a hombres y mujeres que quieran prepararse para el verano las direcciones y teléfonos de Vital Boy. Bueno, para la consulta por tratamientos tienen calle San Juan 886 y el teléfono es 0381-422-7988.